No sé de especial Aquí estamos en la torpellería en México, va comiendo los tacos A ver mamá, baila Baila A ver A ver la cookies A ver A ver A ver Escuchando a la Jenny Rivera ¿Cuál es eso? A ver A ver A ver A ver A ver